Muchísimas gracias. Me dejaron sin voz. Buenas tardes a todos los que están acá. Hoy es un día especial, es un día realmente perfecto y hermoso. Y por supuesto un evento tan contundente como este, tan importante como este, va a ser criticado, va a ser golpeado. Como seguramente vamos a ser descalificados y golpeados y criticados los que participamos en él. Pero aquí hay talento, trayectoria, respeto, va a tirar pa'l techo. En esto te va a traer. Una de las cosas que pudieran decir particularmente conmigo para descalificarme es que yo no estoy aquí. Pero yo no estoy aquí porque no tengo trabajo. Porque tengo tres años y algo sin trabajar. Y por supuesto yo tengo una responsabilidad no solamente con mi vida, tengo una responsabilidad con gente que depende de mí. Y yo tengo que ir a buscar eso. Posiblemente hay gente que piensa que efectivamente cuando tú te vas, hay mucha gente que piensa que eso es el paraíso. Cuando tú agarras un paquete turístico para ir a algún país, sea cual sea el destino que tú elijas, te vas a conseguir siempre con unas fotos bellísimas, porque generalmente esos lugares son preciosos de día y preciosos de noche. Pero cuando tú estás entrando a esos lugares, tratando de ubicarte en un espacio de un país que tiene su propia dinámica social, cultural, hasta su propia dinámica de hacer televisión, así tú tengas toda la vida haciéndola. Te consigues con una realidad que la verdad el dibujito y la postal preciosa se desvanece. Ese es el caso de muchísimos de nosotros. Y entonces cada vez que tienes un intento fallido y te regresas al lugar donde estés, el llanto pues es duro. Y bueno, me voy a poner un poquito poeta porque es un poco lo que siento cada vez que me sucede. Y es que si tuviéramos la oportunidad de revisar esas lágrimas, a lo mejor con un microscopio o con algo vamos a ver una gran palabra que es Venezuela, porque eso es lo que uno le pide al corazón. Pero si eso, el no estar aquí, llegar a ser un punto para descalificar, yo les diría que nosotros tenemos un arma hermosa, que como no tengo bolsillos me la metí aquí, que es un cartoncito bello, plastificado, que tiene unos datos, en este caso tiene mis fotos. Tiene una palabra preciosa escrita aquí que sobresale en tamaño del resto de los datos, que dice venezolano. Eso me da a mí el derecho a estar aquí. Yo realmente tengo poco tiempo en el que tomé la decisión de ir a buscar un destino por otro lado. Pero por supuesto que eso yo lo veo como transitorio. Yo ni siquiera le he dicho a mi cerebro que yo no estoy viviendo en Venezuela. Estoy un poco fugada de eso. Y por otro lado, si no fuese tan poco tiempo, si son cinco o diez años que estás fuera porque te tocó, estés en la china o en la conchinchina, si tienes esta cédula tú tienes derecho. Y ese derecho lo tenemos aquí. Otro de los puntos en los que a lo mejor pudieran descalificar este acto tan bello y descalificarnos a lo que estamos aquí, puede ser si estamos pagados, si estamos tarifados. Yo sinceramente les voy a decir una cosa. Yo sí vine por algo a cambio. Yo vine a buscar a cambio una Venezuela diferente. Yo vine a cambio de una Venezuela decente, vine a cambio de una Venezuela abastecida, segura, a cambio de una Venezuela con una industria de televisión, de medios. Además, la quiero brillante, la quiero hermosa, la quiero con todos unidos, todos, absolutamente todos. Yo agradezco las palabras de César Miguel. Y efectivamente hay mucho que me queda todavía por hacer. Pero ese crecimiento de las industrias, yo no solamente lo quiero para mí, porque yo he tenido la suerte de hacer una carrera a pulso y hermosa durante 30 años. Pero hay un grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes actores, directores, dramaturgos, diseñadores, el futuro de este país exactamente, que está esperando por esa Venezuela. Y entonces esa Venezuela es la que tenemos que construir. Con esto, con esto la construimos. Yo no me quiero extender mucho más, pero hay artistas que piensan que un artista no debe tener posición política, que se debe trabajar igual para los seguidores del gobierno y para los opositores. Y yo digo, tiene razón. Yo trabajo con la misma pasión, con el mismo respeto, con la misma ética para los seguidores del gobierno y para los opositores. Pero cuando yo tengo que ir a hacer mercado y no consigo lo que voy a buscar, cuando yo tengo que buscar una medicina para mi familia o para mis nietos y no se consigue, tienes que terminar llamando al doctor, oye, puedes cambiarlo, porque no la encuentro. cuando tú tienes que terminar una reunión familiar porque la gente se quiere ir antes que oscurezca, porque no tienes seguridad. Entonces, yo me devuelvo para acá y dejo de ser actriz y me convierto simplemente en una venezolana más. y obviamente yo tengo que tomar una posición política porque si todo eso me está pasando quiere decir que la gente que está manejando los destinos de mi país no está haciendo su trabajo. Punto. Por otro lado, yo no estoy aquí fanática, yo no estoy aquí ciega con esa, digamos, esa ceguera y esa pasión que no permite ver los errores y que no permite ver, sino que sigues un, a lo mejor, una frase que te han dicho y por ahí te quedas, no. Yo estoy aquí, como decimos en criollo, con los ojos bien pelados. Yo estoy aquí con los ojos bien abiertos y yo veo un hombre que se está enfrentando a un monstruo de mil cabezas pero que dice yo tengo la valentía y yo quiero ofrecerles una Venezuela diferente y esa Venezuela que le ofrece se parece a la que yo quiero para mí, para mis hijos, para mis yernos, para mis nietos, para mi familia, para toda Venezuela, para mis compañeros, para las futuras generaciones. Esa es la Venezuela que yo quiero y por eso yo estoy aquí apoyándolo. Una cosa que les quiero decir, así traten de envolvernos y meternos los 40 años anteriores y hay como 15 años que como decía mi abuela están barriendo por donde pasa la novia y no los quieren como meter debajo de la cama y no los están tomando en cuenta. Pues así como Nicolás no es Chávez, Caprile tampoco es Cap, ni es Caldera, ni es... Muchachos, a todos los que están aquí, ya para despedirme. Es verdad, yo sé que a algunos todavía nos queda un poco de desilusión, nos queda un poco de desconfianza porque bueno, porque no hay a lo mejor la fe necesaria en las instituciones. Sí es verdad que el poder tiene años en manos de un grupo, pero yo lo único que quiero que sepan y de verdad desde el fondo de mi corazón se los digo que lo creo firmemente, que el poder realmente lo tenemos nosotros aquí y vamos a ejercerlo el 14 de abril. Vamos a respaldar a Enrique para que nos dé la Venezuela que nosotros estamos buscando cambio para todos ustedes. Muchísimas gracias por su multidosa.